Quinte Dodi, en octubre, el mercado de la música K-pop coreana continuó experimentando fluctuaciones a medida que grupos y cantantes famosos se apresuraban a lanzar nuevos productos musicales. Mientras Jisoo y Rosé Blackpink lograron nuevos logros, grupos como Baby Monster, Aespa y Jin BTS se apresuraron a lanzar MV con imágenes únicas y extrañas. ¿Cómo explicar lo que siento? Cuando tú no estás conmigo, ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor y tus encantos.